Si corazón, si aún le amas Y si mi amor, aún le llamas Y si en las sombras de la noche Tu recuerdo vive en mi alma enamorada Que no se sabe sufrir Mi corazón, si no lo olvido Aunque su amor no es para mí Mi corazón, si esa llama o perdura O si es locura o si es amor Mi corazón, si es mera ilusión Mi corazón, mi corazón Mi corazón, si es mentira tu amor Yo te entregué mi cariño con su abuela Y me traté con traición Mi corazón, si esa llama o perdura Si es locura o es amor Mi corazón, mi corazón, si esa llama o perdura Maiva, tu destino es sufrir Bajo el yugo servil del sol En él, yo anduve y yo clavé Mi cariño frente del sol Murió, añorando su espera Amor, de una nueva pasión Que fuera en él, que fuera en él La luz, rival de tu pasión Que intentará robar su amor Suena el che con aire Suena ya tu muerte India Canta tu canción Con entonación Muere tu pasión Y tu amor Suena el che con aire Suena ya tu muerte India Canta tu canción Con entonación Muere tu canción Muere tu pasión Y tu amor Ahí va Tu destino es sufrir Bajo el yugo servil del sol Y tu amor Y tu amor Y tu amor